Caminaba sola y confundida Sin saber a dónde ir Tal vez fueron tus zapatos viejos Los que a mí me hicieron reír Y en el medio de la locura Apareciste aquí Como agua en el desierto Como vitamina al cuerpo Aunque ha pasado el tiempo Aún no puedo Aún no puedo dejarte ir Me contaste poco de tu vida No sé nada yo de ti Como si supieras de mis heridas No preguntaste nada de mí Fuiste el mejor remedio A mi soledad Como agua en el desierto Como vitamina al cuerpo Aunque ha pasado el tiempo Aún no puedo Aún no puedo Solo espero que el mar Te devuelva a mi orilla Y que llegue tu paz Y dejar todo atrás Como agua en el desierto Como vitamina al cuerpo Aunque ha pasado el tiempo Aún te espero Aún no puedo Aún no puedo Como agua en el desierto Como vitamina al cuerpo Aunque ha pasado el tiempo Aún no puedo Yo no puedo dejarte ir Aún no puedo Aún no puedo Aún no puedo Dejarte ir Aún no puedo Yo no puedo Dejarte ir Aún no puedo Gracias por ver el video